Muy buenas corraderos, ¿qué tal estáis? En este vídeo os voy a actualizar un poco sobre las gallinas, las novedades que tenemos por aquí. Como veis aquí tenemos al gallito, está increíble. Tenemos a la guinta, está pintada, que también está enorme, o sea, es la más grande de todas, como veis, con diferencia. Y bueno, simplemente quería actualizaros un poco y deciros que tengo una buena noticia. Y es que justamente en breve, madre mía, la que están liando las gallinas del vecino, supongo que habrán empezado a poner huevos y están celebrando ahora. Os quería comentar una noticia muy buena y es que justamente el próximo vlog, atentos, os voy a enseñar por dentro el gallinero. Y os voy a explicar al detalle la técnica de incubación que estoy empleando y cómo voy a incubar los huevos. Por lo tanto, suscribíos al canal y dad a la campanita porque se viene un vlog súper interesante. Y os voy a dar conocimientos específicos y muy técnicos para que podáis vosotros también sacar huevos con vuestras propias gallinas con una forma estratégica y no utilizando el azar. Aquí tenemos al gallito, que está precioso. Tenemos esta de aquí que, como no, está buscando comida, por eso tiene un tamaño tan grande. No es broma, la raza es grandecita y por eso también he escogido esta para incubar porque creo que es la mejor opción y la que más huevos va a poder abarcar. Y luego tenemos por aquí la Sussex, que también está muy bonita. Y luego esta de aquí que se llama Be Blue, el color, también es precioso. Es de la más asustadiza de esta gallina. Y bueno, como veis, están aquí tranquilas comiendo un poquito al aire libre, que están aquí de lujo, de maravilla. No se pueden quejar estas gallinitas que viven aquí súper bien. Y bueno, simplemente hay que actualizaros un poquito. Como veis, están aquí muy tranquilas y en esta zona no hay césped, pero la tierra es muy húmeda, como veis. No sé si se aprecia ante cámara. La tierra es muy húmeda y aquí pues habitan sobre todo las lombrices y pequeños insectos que les es muy fácil de ir picando. Por eso se ponen aquí a veces a comer. Y luego se van para la zona de césped, que está un poquito más para allá, a comer césped. Ahora os enseño el salto de aquí húmedo a césped para que veáis el recorrido que hacen cada mañana. Mirad, aquí está la zona más húmeda, que esta es la zona como de la casa donde no da tanto el sol, que solo va por la tarde, por eso es más húmedo. Y luego aquí, a partir de aquí, césped. Y aquí está la zona con césped, que como veis hay que pasarle el cortacésped en breve, porque ya están saliendo aquí unos matojos enormes. Entonces, en breve estaremos pasando el cortacésped y dejándolo rasito. Aunque realmente a mí no me molesta esto, o sea, a mí me gusta que el césped crezca de forma natural, ya que así también hay como más insectos y hay como más biodiversidad en el jardín. Es como otra forma de tener jardín que no todo tan estético, pero a la vez más natural. Entonces, tampoco tengo prisa por pasar el cortacésped. Os voy a enseñar aquí este rincón. La verdad es que la charca está un poco guarrilla, pero bueno, os os voy a explicar un poco por qué tengo esta charca así de cerda y de guarra. Porque... A ver... Que me quedan blancos mirando las plantas que he visto, están enormes estas de aquí. Son plantas como de río y que se han adaptado muy bien aquí. La verdad es que este rincón me gusta mucho, el jardín. Es como... Está el pinito este. Tengo aquí la islandis, que es una planta que hace como de muralla cuando se hacen grandes. Y aquí estas plantitas de aquí y esta charquita pequeña. Aquí tenía una charca un poco más grande, pero luego me regalaron esta, que era más pequeña, pero como más integrada en el... En el paisaje, no sé si me entendéis. Entonces, como veis aquí, están saliendo larvas de mosquito, está el agua muy sucia. Y de hecho la voy limpiando de vez en cuando. Sinceramente no la limpio mucho. Pero, vale, el motivo que me estoy yendo por las ramas de por qué tengo esta charca tan sucia, ¿no? Pues muy sencillo, porque me gusta que haya biodiversidad de especies en la charca. Cuando tú limpias una charca y le pones agua de la... agua normal, ¿vale? Lo que haces es matar la biodiversidad que hay en la charca. Porque el agua normal contiene cloro y el cloro pues mata casi todos los microorganismos que hay en la charca. Entonces, esta charca es como que está así, más sucia, como más... mantiene los microorganismos, porque también aquí vienen a las ranas... Perdón, vienen los sapos a poner huevos y salen ranacuajos también. O sea que es una maravilla. Es como, por así decirlo, un charco natural, en el cual yo no intervengo para que sea todo lo más natural posible. Como veis aquí les he puesto esto que es un poco de césped artificial, por si entra algún sapito, que el otro día había uno por aquí bañándose, que pueda salir sin problema. ¿Vale? Así que, nada, simplemente esa curiosidad que os quería comentar en el blog a modo informativo. Ha sido un poco diferente este blog, os he explicado una pequeña clase de charcas y de biodiversidad. Pero bueno, simplemente eso, es como si huía un charco natural y yo no lo tocara. Y aquí van cayendo las hojas, se van descomponiendo, van viniendo animales a poner huevos, van criando los animales y es como más salvaje. Y luego tenemos la otra charca que está por allí. Mirad, aquí ya están las gallinas, qué preciosidad. No, la verdad que están súper sanas, porque el pelaje está espectacular. Tiene un pelaje precioso. Eso se refleja el estado de salud de los animales, en la mayoría de animales. Aquí tenemos la otra charca, que en breve ya voy a cambiar el agua. Por esta voy a ir un poquito verde. Nada, sinceramente la cambio, está bastante, de forma semanal aproximadamente, más o menos. Y aquí es donde más las gallinas beben agua. En aquella no beben tanto, en esta sí porque está más limpia. Igualmente en las gallinas les tengo puestos agua para que puedan beber allí también. Y eso, esta charca sí que la cambio más a la nube para las gallinas, sobre todo. Porque el objetivo es que beban agua limpita. Y bueno, aquí despido este vlog. Espero que os haya gustado. Nos vemos en próximos vlogs. Suscribiros al canal si os ha gustado este contenido. Y en próximos vlogs vamos a estar viendo la biología del olivo. Es broma. Por lo tanto chicos, nos vemos y chicas en el próximo vídeo. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos.